buenas buenas amigos de youtube bienvenidos a mi canal mi nombre es ruxo legend y en esta oportunidad vamos a continuar con una serie de pathfinder kingmaker estamos jugando en el tlc de barnhold con un personaje llamado madman en la máxima dificultad a no mentiras una máxima dificultad es en dificultad es difícil me está acostumbrando a hablar como en la serie de estelaris entonces sí estamos jugando en dificultad difícil y en el episodio anterior llegamos a la fortaleza del olvidado que es un como un castillo que fue construido por una hechicera del imperio de taldor y fue engañada por unos seres feicos asumo yo por él como se llamaba el personaje de la campaña principal por el lantern king creo yo engañada y ha perdido todos sus poderes están cerrada en este en este castillo los seres feicos han engañado a los centauros pensando que estaban protegiendo la tumba de bordacay y realmente era toda una mentira bueno ha sido una historia bastante interesante me ha gustado mucho y hemos perdido a dos personajes principales de hecho a maegar barn y a cefa loretus los hemos perdido digamos que han ido a intentar compensar la otra parte de la campaña principal que nosotros ya sabemos qué es lo que sucede con el fuerte de barn y entonces nos hemos quedado con madman y tres compañeros y ya la cosa se pone bastante difícil entonces lo que hice en el episodio entre episodios fue retroceder un poquito en el tiempo antes de que cefal tocara la flor y hiciera toda la magia y desapareciera de mi lado y entonces descansé tiré todos los bufos incluso los bufos que pueda tirar cefal incluyendo el haste que creo que es el poder que más me interesa y que lastimosamente pues voy a perder en esta oportunidad un par de bufos adicionales y bueno le quitamos todas las varitas y me di cuenta de hecho que matón siendo monje puede usar varitas de hecho puede usar todas las varitas de cefal y puede usar casi que todos los pergaminos que están en el juego yo no tenía ni idea que los monjes eran tan poderosos en términos de pergaminos y de varitas o puede que sea porque tenemos el el usar objeto mágico de nivel de más 15 puede que ahí radique la cosa porque que corno tiene usar objeto mágico entonces por eso es que teníamos tantos problemas en usar algunos objetos con nuestro sacerdote pero bueno entonces matón va a ser mi siguiente bufiador ahí estuve supervisando los pergaminos nuevamente tenemos un par que queremos tirar como explosión solar prisión helada que son algunos ofensivos esto de encontrar trampas etcétera etcétera tenemos unas protecciones contra poderes elementos elementales unos restauración y unos quitar enfermedades cegueras etcétera etcétera entonces vamos a intentar hacer lo que nos queda del capítulo que espero que no sea mucho lo más rápido posible para intentar aprovechar los bufos que nos dio cefal antes de desaparecer entonces calculo yo o espero yo que este sea el último capítulo de la serie veremos veremos cómo queda el asunto entonces sin perder más tiempo y dado que estamos corriendo contra el tiempo con el haste que tiramos entonces vámonos acá con el venado y atraigamos a los enemigos que hay a continuación hemos estado preparando unas esta celebración durante muchos siglos ah me estoy divirtiendo tanto uníos bueno esto ya lo sé porque hice un par de intentos antes de empezar el capítulo es un poquito de trampa entonces hay unos gatos de teomer que los odio porque saltan vamos a retroceder con él con ustedes y con misis matón vamos a usar los born narks que tenemos en la varita que nos dio cefal no lo vamos a poner a tanquear madman va a atacar a este daumar tú también vas a atacar a este daumar y tú vas a tirar un veinsazo a ver cómo nos va con esto a ver detengamos a la gente aquí ahora sí matar a esta recibiendo ataques bueno no me molesta lo importante es que tú te vayas y no generes ataques de oportunidad oh holy crap mira mira lo mira lo mira lo malditos gatos saltarines ok perdimos a gecor bueno no murió ok eso es sensato matamos a un gato la hidra está quedándose como glitcheada lo cual me gusta jajaja y sabes que tú deja de tirar esto por favor y pelea como un ser humano normal madman quédate quieto y te jara quédate quieta ahora sí intentemos matar a la glitcheada hidra hidra con esos burning arcs e intentemos saltar con el true strike por qué no puedes o sea por qué no puedes necesitamos rodear a la hidra hidra a ver eso o sea estoy creando un montón de ataques de oportunidad pero por favor bien rodeado rodeado ahí tenemos que matar no sé cómo vas a ser perro para sobrevivir pero no puedes morir vamos 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 aguanta perrito aguanta 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 muy bien uff batalla difícil afortunadamente nadie murió o sea que podemos tirar las curaciones de gecor y perdimos el haste pero bueno algo es mejor que nada el lobo sigue vivo cierto sí aunque está mal distribuido esta formación era así curación 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 muy bien y la última pues o sea que todas mis esperanzas de que pudiéramos terminar la partida sin descansar en esta oportunidad van a ser totalmente falsas ok acá no hay nada por acá sí hay unos ítems déjenos ver qué nos van a dar deben ser como como pellejos y ojos sí listo desarma trampa please si buple coño ah qué tan difícil es abrir esta cerradura no es tan difícil ah pero hemos encontrado un wyvern daumer amarillo me gustaría embestirlo yo creo intentemos tirar una bolita de fuego las bolas de fuego pueden traspasar sí no fue mucho pero fue algo y otra bola de fuego por acá lo puse de más y ahora tira arcos ardientes intentamos rodear a este hijo de madre ok tú no estás tirando burning arcs ¿no? está bien pegado duro pero el perro está aguantando el perro está aguantando vamos a ver venado tú no estás haciendo nada ¿cierto? coño de tu madre uff muy bien perrito qué crack eres ok por acá hay una puerta que no sé si quiero coger guardar guardar sería lo más ideal en estos momentos hemos perdido un montón de cosas agrandar personas lo tenemos todavía porque no tenemos el reducir persona nunca lo tiramos tenemos tenemos el eagle splendor no tenemos el heroísmo ¿qué coños pasó? se me fueron un montón de buffos incluido el mage armor estoy seguro que yo tenía esto antes tú sigas teniendo mage armor y escudo de la fe y todavía te quedan un montón y Matt Hunter por alguna razón perdió todo ¿qué? esto es un abuso ok ok me parece un abuso ahora está bien lo acepto voy a seguir con esta pelea coño ahora ya no sepa donde tengo que ir si no creo que quiero abrir esta puerta primera entonces queda mucho queda mucho tenemos un poco de esperanzas vamos Tejara y subimos de nivel ay fantástico puta vida activamos unos bichos genial porque cuando no quieres activar bichos en este vaco jueves podrías pelear contra los bosses que te debes pelear tira una curación muy bien pobre perrito hasta que se muere tenemos que curar heridas moderadas dale, dale, dale tírale más, tírale más no ceses las curaciones el venado aguanta el perro sigue aguantando muy bien esta pelea la ganamos otra más de hecho pueden ir un poco más rápido muy bien muy bien jeje uff guardar y ahora sí subir de nivel y esto sí que lo necesitamos entonces sentido de peligro esto no tiene ninguna importancia simplemente vamos a aprovechar el modificador base de ataque que ya por sí es suficientemente fuerte eh... solturas con armas entonces tenemos una espada larga cierto? coño antes de cagarla tienes una espada larga espada larga de hierro frío listo, listo espada larga entonces vamos a dar la soltura porque queremos no porque queremos ese ataque con la espada larga ahora sí pam pam muy bien soltura con espadas largas muy bien alguna otra cosa que pronto quisiera hay que no me estoy dando cuenta no no esta es la más importante definitivamente espada larga muy bien geekor clérigo de nivel 9 no tenemos nada interesante vale sube estos dos claro necesitamos usar objeto mágico qué pérdida tan absurda tuve me gustaría tener canalizaciones adicionales de hecho dos veces más al día será que me lo dan automáticamente me toca descansar creo que me tocaría descansar lo cual no es bueno pero es lo que más necesito más curaciones y aprendemos aspecto angelical serenidad estallido de gloria o sea este es un gran poder más uno de secret en todos los tiradas de ataque salvación contra efectos de miedo ah no me interesa este no es bonificador ah no si bonificación sagrada de más uno en tiradas de ataque y salvación contra efectos de miedo si este es este es muy buena arma y arma disruptora también puede ser pero es para muertos vivientes no entonces queremos puros estallidos de gloria yo creo y visión verdadera porque la mano de enemigos invisibles que hemos tenido por acá de pronto un revir a los muertos en un dado caso y bueno y convocar monstruos 5 que seguramente vamos a poder usar por el slot dedicado que tenemos a ver de hecho el pain no lo estoy usando para un carajo y si no lo estoy usando para un carajo pues usemos puros escudos de la fe y le damos escudos de la fe a todo el mundo por acá necesitamos esta porquería hace rato tuve que haberlo olvidado tenemos patejara que digo para el lobo palalce tú lo necesitas y tú lo necesitas entonces ya necesitamos nada más de estos podríamos necesitar podríamos necesitar convocaciones de monstruo creo yo o de pronto incluso resistencia de los sabes para ser más resistente a los al lobo y al alce si está bien orador el death ward por supuesto y entonces acá iríamos con forma de bestia nivel 3 que no lo voy a usar nunca totalmente inútil y ya que solo tenemos una posibilidad de burst of glory que creo que es demasiado baja tenemos visión verdadera que creo que es el más útil bien matón vas a ser monje nivel 9 aprendes evasión mejorada uff yeah y impacto con estilo a ver quítate esto y ponte esto soltura con un arma ya tenemos no ya tenemos soltura con sutileza con las armas soltura con un arma no de hecho no la tenemos soltura con con toques todas las tiradas de ataque que ya se acabó utilizando el arma seleccionada pero es que no sé si es esa el arma estilo de grulla dureza sutileza con armas sutileza con un arma holy crap como sé como sé si es el toque o no es el toque tengo 7000 dudas debe ser toque porque que más puede ser ah impacto sin armas si este muy bien entonces eso nos va a dar más un ataque aunque creo que había otro ataque por acá otro feat que quería eehh competencia con escudo no obviamente desviar flechas duro de pelar también me gusta estilo aporreador cuando utilices ráfagas de golpe contra un enemigo y no equipes ningún arma se sumará el daño de todos los golpes todos los golpes antes de aplicar la reducción de daño este es útil golpe aplastante podemos hacer un golpe aturdidor como acción de salto completo podemos reducir su ac igual a la cantidad de mi unificador de sabiduría que en este momento no tengo entonces no sería nada útil mmmm luchador cauto cuando luchas defensivamente tu unificador te esquiva aumenta más 2 y siempre estamos luchando defensivamente entonces si ganamos perforar las defensas eehh barrido de piernas intentando hacer caer creo que este es más útil bien y finalmente tejara tejara es un explorador de nivel 9 que tiene evasión mejorada nice ah no evasión normal no mejorada pero igual está bien le damos a estos y bueno pureza no me sirve para nada en estos momentos esquiva tal vez un poquito más de ac mmm mmm soltura con escudo un poquito más de ac también supongo que soltura con escudo que sabes que tejara tiene que deshabilitar ese ataque secundario eso bien guardemos no nos dieron los dos cosos de clérigo adicional pero bueno parece que nos va a tocar descansar entonces no está más no estaría mal no estaría mal ahora antes de que me ataque otra vez enemigos obviamente esto iba a pasar jajaja sabía ahhh tu tienes que usar los burning arcs gástalos lo único que tiene que hacer en la vida es curarlo al perro que lastimosamente no lo había curado antes ah coño ya la sexta que me muere jodeputa si alce muerto bueno o sea no muerto tumbado apenas coño puedes no pegarle de verdad ee 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 prioridad es amigo muy bien muy bien joda vamos perro Tú puedes Cuánta mierda Ahora sí se fue todo el coño Sí Se fue todo para el coño Porque sabíamos pero no nos curamos No tiramos convocaciones No tiramos nada Por idiota Es lo que siempre hago Un imbécil A ver Perrito, perrito Listo, perro ya está mejorado del todo Ahora alce Le hacen falta unos dos Bien Ahora Tírate lo que importa Que es el fucking Convocar monstruos Eso es lo que marca la diferencia En esta pelea Y ahora sí Tú tiras Burning Arks Muy bien Coño ¿Pueden tener cuidado Otra vez con el fucking alce? Siempre persiguiendo Muy bien Muy bien El perro por allá está aguantando Con los monstruosos ¿Y ese alce qué? Le encanta estar postrado En la cama De verdad Dios mío A ver, a ver, a ver ¿Tú qué estás haciendo? Cura Vamos Ya Ya me relajo ¿Tú qué estás haciendo? 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 Ok Buah, algo es mejor que nada A ver, creo que teníamos otra varita de esas, ¿no? Pues ya es mucho pedir No, no tenemos más varitas Tenemos un par de pergaminos Curar heridas Graves por 7 No, tiramos las al deves Ok, tiramos unas graves Listo Guardar Lo que fue una vez Un tesoro se ha convertido a lo largo de los años En una pila de basura mohosa Ok, una espada Un collar de más 2 de enhancement Y... Polvo de diamante Ok Nada del otro mundo Nada extraño Por acá Una puerta secreta Ok Veamos la espada primero Lo más nuevo, lo más antiguo Esta espada corta es de más 3 Y tiene puerta delicada Se la quisiera dar a Tejara Pero es que... Bueno, entonces cuando nos enfrentemos A un enemigo que sea férico Le damos el puñal corrosivo de hielo frío Porque esas reducciones de daño me están comiendo En este momento Todo el mundo tiene enhancement De naturaleza natural Más 2 Entonces tú eres inservible Bien Ahora Podemos tirar por favor esto No tenemos nada más Porque tenemos que ahorrar Todo lo que más que podamos Como siempre Vamos a intentar avanzar Lo más que podamos Antes de Tener que descansar Una daga A ver Veamos esta daga Daga corrosiva de más 2 O sea que con Tejara Tendríamos ligeramente más daño Con exactamente los mismos modificadores Muy bien Very nice Nada más ¿Seguros? Puerto oculto Nada Ok Entonces retrocedamos Y por acá hay una puerta oculta Que no estoy mal aquí Exacto Guardar Aquí va a haber una pelea Obviamente Ardor Fatu Abrazador Mira esta pintura Las líneas Los colores A veces siento que pintar Es el verdadero espíritu del arte Ok Tonterías ¿Cómo se pueden comparar Esos gravatos Con la complejidad del ajedrez? Ok O con el arte supremo De incineración de mortales Puta vida Si me va a pegar A ver A ver A ver Esto Tiene pura pinta de fuego Y me va a arriesgar Protección contra el fuego Matón Si matón Vete a la línea Principal de defensa Matman También intenta Tiene que pelear Contra este fuego Y otro Fuego Fato Fuck you Se aproxima De por acá Ah y otro Coño de tu madre Si Son puros ataques De fuego Pero alcanzamos A reducir Ahorita Bastante O sea Ya no van a hacer Tanto daño Como antes Creo Si de la cosa Solo con hacer Ataques de melee Y no porque Sean tan fuertes Ahora Dijimos que Contra seres Feicos Tienen reducción De daño Tienen No no tienen Reducción de daño O no lo sabemos Bueno si no tienen Reducción de daño Never mind Muy bien Hemos derrotado a tres Tres más para terminar Coño de Jard Ahora está un poco Inteligente Joda El perro Vamos Muy bien Solo queda uno Y así es que La resistencia Elementales Gana partidas Muy bien Y lo peor de todo Es que el perro Sigue vivo Y acá ¿Qué hay? Las hermosas pinturas Están agritadas Descamadas Y manchadas Por el moho Y el musgo Alguno de ellos Cuentan Adiciones Hechas por las hadas Ok Ahora Esta cosa de acá Se nota que es con Trickery Entonces Dejara Intenta abrirlo Y ganarlo ¿De verdad? Unillo de más dos Pues nada Que me sorprenda Ahí Le falta Gekor Supongo que algo Es mejor que nada Aunque No es que marque Así la diferencia Que uno diga Opa Que bruto Como hace la diferencia ¿Estamos pesados? No ¿Por qué están andando así? Estamos fatigados Aparentemente Bueno Bueno Si Me va a tocar Descansar Porque se me pasaron Todos los Poderes De De Cephal Excepto El heroísmo Mayor El heroísmo Normal Perdón Que es un gran Poder Pero pues Que No compensa O sea Es más Dos Atiradas de ataque Si Es muy bueno Pero necesitamos Todos los otros Necesitamos El mage armor Necesitamos Descansar Y reponer Las curaciones Entonces Nada A descansar Lástima Por el heroísmo Que vamos a perder Pero bueno Usar Raciones Eh Todavía estar No hay roles Especiales Que podamos cumplir O sea Que necesitamos Necesitamos Tener más puntos Aquí en campamento Para que no me ataque Nadie Cierto Descansar Nadie Me atacó Fantástico Bueno Entonces Cat's Grace Se lo vamos a dar Al perro Y al alce Igual que el colmillo Colmillo El heroísmo mayor Para Madman Invisibilidad Para Madman Rage Muy bien Ahora Los Shield of Faith Pa' ti Pa' ti Pa' ti Y pa' ti Hara Que a veces Sirve De tanque Fuerza Pa' el perro Y pa' el alce Y además También El oso Excelente Eagle Splendor Pa' ti Death War Para ti Y el otro Lo vamos a guardar Para Ocasiones excepcionales Muy bien Que cosa pendiente Tenemos Barrido de piernas Me gustaría tener eso Como así A ver si de pronto Activamos el barrio De piernas En algún momento Aparte de eso Tenemos siete curaciones Ahora Fantástico Tenía que hacer eso Hace mucho tiempo Un par de oradores Muy bien Muy bien Prosigamos el camino Entonces Joda Manticora ponzoñosa Sin perder tiempo Vamos a tirar Convocar Monstruo Poderoso Mira, mira, mira Ah, y además Hay un Weaver Tirando Burning Axe Desde la distancia Mira lo tan bello Lo bueno es que El más golpeado Es el alce Y está relativamente Viendo Vamos a atacar A ese Weaver Muy bien Fantástico Guardar Tenemos demasiadas Cosas que hacer A ver En el portal Ok Calculo yo que quiero Ir primero abajo Cuando la puerta Está abierta Entonces vamos Maega Paranicephal Loretus Uy, esto va a ser horrible Cierto Esto huele a pelea A ver Vamos a probar Que tan horrible es No entiendes nada Del plantamiento De ciudades Hay que construir Un hospital En un cementerio Maldito Hay que construir Un hospital En un cementerio Maldito Cephal Está loco Un cementerio Maldito Es un mejor lugar Para un molino El hospital Va en un yermo Desolado Ok Vale Pero entonces El castillo Debería ir En una ciénaga Febril Pero no tenemos Una ciénaga Febril ¿Qué? Entonces tendremos Que hacernos Con una de nuestros Vecinos Tenemos que Vivir en algún Lugar Vale Obviamente Son sátiros Bueno Los sátiros Por sí solos No me preocupan Ahora Si son sátiros Con gorros Rojos Como acá Ya La cosa cambia Ok Pelea aquí Pelea acá Y Tejara Venía contra el Mismo sátiro Intenta hacer Barrilla de pie ¿Sabes? A ver si le logro Stumbar Opa ¿Quién me mató? ¿Quién mató a Gekor? Sátiro Sátiro certero Un sátiro Con una Fucking arco Me mató Mierda Bueno Podríamos Revivir a Gekor Con matón El problema Es que no tenemos Curaciones En este Precio momento Parece que igual Vamos a ganar La pelea Parece Parece Ok Si creo que Vamos a ganar La pelea Muy bien A ver Ataques de oportunidad Maten a esos arqueros Y muerto Hijo de madre Hijo de puta Uff Tú puedes revivir ¿Cierto? Revivir a los muertos Yep Entonces Revivir a Gekor Que afortunadamente Es el que menos necesita De todos Es el que menos necesita Buffos O sea que Si perdimos cosas No fue nada grave Guardar Mejor está aquí Muy bien A ver Podríamos Podríamos Tirar Unos de estos Unos Tres Yo creo Si Uno más Muy bien Guardar Y ahora Si Prosigamos ¿Qué hay por acá? Esta más morra Está llena de cosas Coño No se va a acabar nunca Y acá Divino Aquí deben haber Mil bichos No Tampoco Tampoco Y tampoco Ah Ey Flechas y arco largo Yum 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 Más Nuevo Lo más antiguo Entonces Unas flechas Que dan Más daño Por electricidad O sea Para Gekor Sería fantástico Esto Y este arco Es de más Dos Con fuego Pero tenemos Uno de más Tres con frío Si obvio Pues me voy a quedar Con el que tiene Más tres Entonces no hay Ninguna discusión Ahora tenemos Un escudito Que digo Un cinturón Que no sabemos De qué es Más tres Más siete A ver Este nos da Más ocho Más dos Y este es Más siete Ok O sea Que este Este no me sirve Para nada Que además Es más fuerza Y estos brazaletes ¿Por qué no les están Dando descripción? ¿Qué es esto Tan ridículo? A ver ¿Podría haber Descripción Del brazalete? No Un brazalete Y no tengo Ni idea Qué hace Jesus Christ Hace más daño Ok Un brazalete Que hace más daño ¿Cuántos más daño? Siete de doce Es exactamente Este mismo brazalete Vale Tenemos resistir Sonido común Buen poder Me interesa Y esto Más tres De armadura natural En lugar de Bonificador de armadura O sea Que si lo usamos El matón No sirve No No lo puedo usar Ok Never mind Por aquí Todo está Investigado Guardar Por aquí Llegamos al túnel Interrumpido Ok O sea que realmente Quedan dos puertas La de la izquierda Y la de la derecha Investigamos la de la derecha Que parece ser La opción lógica Y la madre Si aquí no hay pelea Entonces Tenemos un convocar Monstruos En Taldor Las calles Están pavimentadas Con oro Y los tejados Están techados Con empanadas De vaca Ok No me pelea Por ahora Somos grandes guerreros Taldanos Somos como los leones Incluso tenemos pulgas A ver No me pelea tampoco Raro No queremos que haya Por ahí Algún gose Que esté Camuflado Protección Contra la electricidad Común Muy bien Así no No hubo pelea Muy bien Ok Entonces Tejara Tiene que abrir Este cofre Pero Como no sabemos Que tan difícil Sea abrirlo Veo Ahora sí Una Coraza Intermedia Una Coraza Intermedia Que nos da 9 de armor Class Y nada más O sea que no me interesa Por acá no hay nada Por acá no hay nada Sigamos explorando Entonces para el otro lado ¡Ay mierda! Armadura del guardián ¡Holy crap! ¿Cuántos? Retrocedan Retrocedan ¡Ah! ¡Me emboscan! ¡No! Coño Este maldito Perro Me detuvo Ok Vete para acá Vete para acá Vete para acá Tira orador Que no sé Que tan fuerte Sea esto Vete para acá Y vete para acá Lobo ¿Será que puedes Pelear? Hacer algo O no quieres hacer Ni mierda ¡Eso! ¡Eso! ¡Ve! 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 Ok Estamos ganando Una curación global Como para que no se muera El bataco Alce Matón no está haciendo Nada con este Terribar Entonces Olvídalo Ni lo intentes Ganamos fácil Sí Muy bien Muy bien Curación A ver Qué tan fuerte Son Más bien Estamos fallando Un montón ¿Cierto? Es que no podemos Ver nada Ni defensa Ni ofensivo Ni nada Uno ya muere Rage Tres strike Uy coño El vínculo El filibustero ¡Ah! ¡Qué putas! ¿De verdad Tejara? Dios Compañera ¿Qué pasa? Y además Murió el alce Me va a tocar Descansar Ya Reducción de daño Excepto con La maltita Ok Coño Este marica No puede ser No puede ser Son inteligentes Y todo Le pegan Al más débil Hijo de madre Y yo confiado Es que sí ¿No? Que en la sala Alarme Ya no me iban a pegar Que no iba a pasar Nada Vea A ver Tratorna de embestia ¿Para qué? Convocar monstruos Esto sí parece mejor Mientras tanto Yo estoy Andando acá Y atraer a todo el mundo Bueno Entonces Este ¿Vínculo? ¿No? O sea Tenemos que ir con todos No los vamos a traer Vete tú para acá Tú para acá Tú para acá Tú para acá Y matón Que no está haciendo nada Intentemos tirar Arcos ardientes A ver qué tal Y tírate esto también Sí Estamos pegando ¡Upa! El Bralani ¿Qué es esta maravilla? ¡Ah! Qué buena invocación ¿Para dónde vas? Míralito pegando A la matón Cómo se puede Es que Ok Ya No tienes posibilidad De ganar esta pelea Excepto si la embarro No No ¿Por qué te vas Por el lado más largo Madman Dios De verdad Amigo Uff A ver Ahora está a punto de morir también Coño Tienen que matar rápidos Hijo de madre Tenemos armas de adamantio Ninguna Es cierto Porta delicada No No Obviamente no tenemos Electrizante Porta delicada Porta delicada Corrosiva Hielo frío No tampoco Y nada No tenemos Ok Lo importante es que se están Se están curando Con el Channel Energy Energy De Gekor Eso es lo más triste De todo Uff Dios mío Y la manera como me pega Que ridículo es Retrocede Retrocede Madman Ok Dejara Vete de ahí No Dios Pega No No puedes pegar True Strike Dios Se lo daño Muy bien Ah y murió el perro Como si fuera poco No No puedo usar esto Me matan Ok Uff Que son estos personajes Tan horribles Puedes matarlo Por favor Ok Ya falla Ya no está ganando Un lugar estar atérico Donde podamos Curar Solo ustedes Bien Hijo de madre Que hijo de madres Que hijo de madres Me hicieron sufrir Porta delicada Pico ligero Ok Nada divina Me toca descansar Otra vez Como cosa rara Pero Guardar Conociéndote Como que me conozco A este juego Lo que van a intentar hacer Es atacarme Mientras descanso Cierto Ah que si Ah que si Lo vas a intentar hacer Ah estamos vivos No lo hiciste Armadura de mago Para ti Preparamos el arco ardiente Muy bien Shield of faith Matón Tejara será Full splendor Full strength Ahora si los colmillos Para ti Para ti Para ti Ay Verdad Heroísmo mayor Ok ok Muy bien Heroísmo mayor Para Madman Que más te hace falta A ti Cat's Grace Entonces habíamos dicho Que se lo vamos a dar Al alce Y al perro O sea que esos hijos de mar Es que más bufiados Pero que el hijo de changas Vale Y dale también a madman Entonces no tenemos que tirar ningún bufo Estamos todos bien Muy bien Muy bien Muy bien Guardar Y continuar Que por acá Nada más Y en esta zona del mapa Los siglos y los hechizos maléficos No han afectado Al santuario de Shilin El rostro de la diosa Brilla Clare hermosamente Ajá Porque no me creo que eso sea cierto Dama Taldano Noble Taldano Me arriesgo a tirar aliados De la naturaleza Aquí no Pero tiremos Si bien no aliados Tiremos uno Menos importante Connie ¿Por qué desapareció? ¿Qué onda? ¿Por qué desapareciste? ¿Ya te puedo transformar? Ok Eso es extraño Muy extraño Ya Ok Un log Un Un Libustero Un Prayer Como por si acaso Ah Este baile Es pura poesía Seguramente Y la marquesa Es muy dulce Y su marido Es realmente encantador Ajá ¿Lo has oído? Han llegado nuevos invitados Al baile ¿Qué? Nunca han venido nuevos invitados Gracias a la marquesa Bailaremos con ellos Por siempre Siempre Jamás Obviamente me van a atacar A ver Coro rojo Satiro Coro rojo Coro rojo Esta pelea Va a ser muy difícil Sí Tenía que tirar Heriados De naturaleza El lobo Terrible De hecho Creo que Alcanzamos a tirarlo A ver Acompañamos al lobo Por acá Yo creo que Más bien Tú vas a servir De tanque Con Muy bien Algo como así Let's go Le están intentando Pegar a A Gekor ¿No? Los fucking Satiros Ok Hasta ahora Estamos vivos Matón Está recibiendo Unos golpes De la hostia Ah Matón Sí Matón va a morir Murió ¿Tenemos que revivir A los muertos O esto ya es un desperdicio? No tenemos que revivir Muertos Ok Retrocedamos Bueno chicos Me va a tocar Parar el capítulo De una manera Demasiado anticlimática Pero Llevo 40 minutos Intentando Vencer Esa última pelea He hecho unos 20 intentos Y he perdido Absolutamente Todos Ha sido Una locura Una locura Una locura Y ya es un poco tarde Aquí en España Entonces Creo que voy a parar En este momento Y el próximo capítulo Empezamos Obviamente Intentando resolver Esta pelea No creo que les voy a mostrar Todos los fracasos Simplemente les voy a mostrar La pelea En la que logre vencerlos Y después Perseguir Perseguir Seguir persiguiendo A la marquesa Que Obviamente No estaba en esta pelea Entonces debe ser Otra Incluso más difícil Entonces Como siempre Si les gustó el capítulo No olviden dejar su like Dejar sus comentarios Suscribirse al canal Y nos vemos el día de mañana Con un poco más De Pathfinder Kingmaker Hasta mañana